Hola a todos, soy Gustavo Colocho y hoy conocerás la lista de ganadores de premios TV y Novelas 2018. Comencemos. Bueno, pues nos acaban de informar que Sin Seno se está arrasando esta noche en los premios TV y Novelas. Mejor director, Ernei Luna, Edgitar Bejarano, mejor libreto, Gustavo Bolívar y mejor canción con Deris Fernando. Bien, Sin Seno se hay paraíso, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Me acabo de enterar que gracias a ustedes me gané el premio a Mejor Actriz Antagónica de Serie por mis diabluras. ¡Ay, muchas gracias por este proyecto es maravilloso! La verdad que es una buena cosa y hoy es una realidad. Gracias, gracias, Ingeniería Luna. Gracias. Ustedes son nuestros número uno también. Gracias. Esto es para ustedes. Ok, ok, ok. Casi que no puedo ni hablar, pero aquí estoy. ¡Me lo gané! ¡Me lo gané! Estoy... Ok, ya. Control, Roberto. Estoy profundamente emocionado. ¡Ay, recibiendo tanto amor! Hola, muy agradecido con TV y novelas. Gracias por el cariño. Gracias por invitarme a este evento. Espero que se repita durante muchos años. A toda la gente que estén conectados con TV y novelas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los lectores de la revista telenovelas que votaron por mí en la categoría de Actriz Protagónica de Serie o Telenovela. Este premio también es para todos ustedes. Ustedes que han estado siempre fieles a esta gran historia. Se llama Sin Seno, si hay paraíso. Gracias de corazón. Los amo y saben que son parte fundamental de mi vida. Muchas gracias. Sin Seno, si hay paraíso. ¡Ajá! ¡Entención! ¡Mandalena! ¡Mandalena! ¿Dónde son diem nome? No la vemos. Se fue. ¿Quién habla? Pavel Ríos ¡Santiego! No, pues miren, a todos, mil gracias a todos los fans, a todos los que votaron por nosotros. Es una bendición de ellos tener este elenco, un gran equipo de trabajo, de producción y dirección. Y está en el cara de la economía, del mundo, gracias a grandes estrellas, gracias, gracias a Dios, la construcción y la visión. Saludos a Deindiana y Lora Núñez, Felipe Sánchez, Deina Almazán, Miguel Ángel y Becky García, que votaron en las diferentes categorías, para hacer ganar a sus favoritos. Eso es todo por hoy, nos vemos pronto.